Le preguntó Pilato, ¿Así que tú eres rey? Pilate asked him, ¿So, you are a king? Esta es la conversación que Pilato termina preguntando, ¿Qué es la verdad? Luego ordena que su prisionero sea torturado y ejecutado. Puede lavarse las manos, pero Pilato no busca la verdad. This is the conversation that Pilato ends by asking, ¿What is truth? Then orders that his prisoner be tortured and ultimately executed. He may wash his hands, but Pilato is not seeking the truth. Esta semana, un gobernador esperaba hasta minutos antes del momento de la injustión para conjuntar la pena de muerte por la de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Él se niega a escuchar las pruebas de la inocencia del preso. This week, a governor waits until minutes before the moment of execution to commute a death sentence to life in prison without possibility of parole. He refuses to hear the evidence for the prisoner's innocence. Un niño negro es asesinado a tiros por la policía por jugar solo con una pistola de juguete en el parque. Un adolescente blanco compra un rifle, viaja tras dos estados, mata a dos personas, y regresa a casa libre. A black child is shot dead by police for playing with a toy gun by himself in the park. A white teenager buys a rifle, travels across two states, and kills two people, and goes home free. Podemos analizar los tecnicismos de la ley, pero eso no significa que estemos haciendo justicia o buscando la verdad. Eso lo preguntas tú por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí. Si Pilato hubiera escuchado a Jesús, él no lo habría llamado re. Jesús no se llamó así mismo. If Pilato had been listening to Jesus, he wouldn't have called him a king. That's not what Jesus called himself. Este diálogo del Evangelio está destinado a cuestionarnos a nosotros. Este diálogo del Evangelio está destinado a cuestionarnos a nosotros. Este diálogo del Evangelio está destinado a cuestionarnos a nosotros. ¿De dónde sacamos nuestras nociones de quién es Jesús? ¿Y a dónde creemos que Él nos llevará? ¿Dónde sacamos nuestras nociones de quién es Jesús? ¿Y dónde creemos que Él nos llevará? El fin de semana pasada, un ex asesor de seguridad nacional dijo a una multitud que lo victorreaba, que ya es hora de que Estados Unidos sea una nación con una sola religión. Last weekend, a former national security advisor told a cheering crowd that it's time for the U.S. to be a nation with only one religion. ¿Sabes que no será suficiente en esa nación ser seguidor de Jesús? Si su policía de religión venga a arrestar a los inconformistas, muchos seguidores de Jesús estarán entre los inaceptables y espero que muchos de los episcopales y espero que yo serían inaceptables también. You know, it won't be sufficient in that nation to be a follower of Jesus. If their religion police come to round up the non-conformists, many followers of Jesus will be among the multitudes of the unacceptable. I hope a lot of Episcopalians will be unacceptable and I hope to God that I'll be unacceptable in that nation. Si intentamos entrar o establecer el reino de Dios a través de estrategias de coerción y dominio, solo fortalecemos el poder de explotación del mundo tal como es. No se puede construir la solidaridad y la comunión con las herramientas de la violencia y la opresión. If we try to enter or establish God's realm through the strategies of coercion and dominance, we only strengthen the exploitative power of the world as it is. You can't build solidarity and communion with the tools of violence and oppression. Mi reino, dice Jesús, no es de este mundo. El reino de Dios, aunque Jesús nos llama, está muy en este mundo, según San Juan. Pero socava los valores y la autoridad de este mundo. Es la luz que brilla en la oscuridad. My kingdom is not from this world, says Jesus. The realm of God to which Jesus calls us is very much in this world, according to St. John. But that realm undermines this world's values and authority. It is light shining in the darkness. Todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan a mí. Me, everyone who belongs to the truth, listens to my voice, says Jesus. Cuando la gente hable de su fantasía de una nación cristiana, Pregúntenles, si están describiendo algo parecido a las enseñanzas de Jesús. When people talk about their fantasy of a Christian nation, Ask whether they're describing anything resembling the teaching of Jesus. ¿Se comportan como Jesús? Are they acting like Jesus? Las personas cuyos votos buscan, construyen ahora una sociedad en la que la gente deponga las armas, Reciba a los extraños, alimente con gusto a los hambrientos, Cuide a los enfermos y libere a los prisioneros? Are the people whose votes they seek, right now, Building a society in which people lay down their arms and weapons, Welcome the strangers, Gladly feed the hungry, care for the sick, And set prisoners free? Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto, vi que venía entre las nubes alguien parecido a un ser humano. El cual fue a donde estaba el anciano. Y le hicieron a secarse ahí. As I watched in the night visions, I saw one like a human being, coming with the clouds of heaven. And he came to the ancient one and was presented before him. En las imágenes políticas de esos pasajes de la Biblia que llamamos apocalípticos. Una serie, una serie de bestias monstruosas, representan los poderosos imperios de este mundo. Todos los imperios, afirman ser el penal. In the political imagery of the passages in the Bible that we call apocalyptic. Apocalyptic. A series of monstrous beasts represent the mighty empires of this world. Todos los imperios afirman ser el pináculo de la civilación. Todos los imperios negan o justifican la destrucción de los pueblos a los que han utilizado y dominado. Todos los imperios negan o justifican la destrucción de los pueblos a los que han utilizado y dominado. Pero en las visiones, después de la larga sucesión de máquinas bestias, Por fin aparece un hijo del hombre, un ser humano, uno de nosotros, un defensor de la humanidad. But after the long succession of beast machines, at last appears a son of man, a human being, one of us, an advocate of humanity. Según Daniel, este defensor no es otro estado nación con un rey. According to Daniel, this advocate is not another nation-state with a king. Trasciende naciones, it transcends nations. Ese defensor son los santos, los fieles de Dios. Este advocate is the saints, the holy ones of God, the faithful people. Nosotros debemos ser quienes reemplacemos al imperialismo por la humanidad. We must be the ones to replace imperialism with humanity. Y gente, Jesús no quiere ser rey, mas reclama con orgullo el título de ser humano. People, Jesus doesn't want to be a king. Jesús nos pide que imaginemos un mundo diferente al modelo de dominación y opresión. Jesús nos pide que nos unamos a la gran compañía desafiante del imperio. La compañía del defensor de la humanidad. He asks us to join the great empire-defying company of the advocate of humanity.